Tras permanecer varios días en el hospital Rosario Pumarejo de López con heridas de gravedad, falleció Edwin de Jesús Galván Palencia de 28 años. El hecho se presentó en zona rural del municipio de Barranco de Loba, Bolívar, mientras celebraban el Día de la Madre, cuando al parecer la víctima recibió varias heridas en el abdomen con machete por parte de un sujeto que aún no ha sido identificado. Inmediatamente, el agredido fue trasladado al hospital La Candelaria del Banco Magdalena, pero debido a las graves heridas que presentaba, fue remitido posteriormente hasta el hospital Rosario Pumarejo de López, donde finalmente falleció. La víctima, oriundo de Magangue, Bolívar, será trasladado hasta este municipio para su sepelio.